Han quedado dos hinchas que están acá en el piso jugando, lamentablemente no vemos más gente. Vamos a ver en la ventana, pasamos primero, Pablito, pasamos. Se fueron ya. Se fueron. Dice que hay dos hinchas, nomás no vemos más gente, se fueron todos. A ver en la ventana. Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios, gracias, gracias. Mirá lo que es esto, por Dios. Les dije que nos iba a sorprender. Estamos haciendo cálculo y más o menos hay unas 5.000 personas, son dos cuadras así de completas. Es hasta kilómetro cero por un lado y hasta Catamarca, ¿es esta? No, hasta la Valle del otro. Son dos cuadras con este nivel de gente. Impresionante. Salud. Todos quieren estar en vivo. Ahí se dieron cuenta que es la tele. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en vivo! Argentina, mira que bobo. ¡Cómo está en la cancha! Mucha gente, muchísima gente. Desde la Valle hasta... Exacto, hasta Garibaldi. Dos cuadras enteras. Todo el mundo saluda. Y se están moviendo, no sé si a kilómetro cero o hacia el sur. No sé hacia dónde van. Ya vamos a bajar. Lo que pasa es que es muy probable que abajo nos salgamos del aire por la cantidad de celulares. Pero queríamos darle esta imagen porque realmente es impresionante, chicos. No, 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 se vive. Se vive, se vive, estudia. Aparte, lo que reiteramos, lo que reiteramos, los argentinos estamos por ahí tan golpeados con distintas cosas, ¿no? Y con distintas... con la realidad misma de todos los días y que estamos batallando con distintas cosas. Y que esto venga a inyectarnos por lo pronto una energía distinta, una vibra diferente. Creo que esto también va a colaborar para muchas otras cosas más. Ojalá que así sea. Lo que sí podemos asegurar es que están dejando una postal histórica. Yo creo que esta imagen la vamos a usar por años. Esta foto que estamos guardando todos en nuestra memoria, Julián, y que tenés el hermoso privilegio de estar viviendo cara a cara, o mejor dicho, en persona, en propia piel, creo que la vamos a recordar, la vamos a archivar. Y ojalá podamos seguir teniéndola en los cuatro partidos que le queden, en el mejor de los casos, a la selección argentina. Contanos qué sentís, Julián, más de describirnos lo que estamos viendo. ¿Qué sentís vos de estar ahí, en medio de ese mar de gente? Te lo decía en la primera salida. Evidentemente, porque tengo en muchos grupos, están diciendo, pará, no exageremos, recién estamos en octavo, no es para tanto. Yo lo que siento es que había una necesidad gigantesca de festejar, de sentir que estamos juntos, que estamos para algo importante. Ha sido un año muy picante en muchos aspectos. Muchas de las personas que están acá en la calle, evidentemente, le han pasado muy mal con el tema de inflación, la comida, la plata que no alcanza. Y yo lo que veo acá es una gran necesidad de que todos estemos celebrando algo. Es increíble la energía que hay en este lugar. Además, bueno, la gente nos conoce, nos quiere de antes, pero todos nos besaban, nos abrazaban. ¡Vamos, Julián! Cuando vos decís, somos una familia, estamos todos en la misma. Creo que eso es impagable. Totalmente. Y no puedo imaginar lo que va a ser si le ganamos a Australia, si le ganamos al rival de cuartos. Esto va a ir creciendo a un nivel exponencial. Y está bueno, viste, cuando decís, ay, si hemos cauto, no salgamos a festejar. Pero si el tiempo es hoy, si hoy es el momento, lo único que tenemos es hoy porque ninguno sabe qué va a pasar minutos después. Entonces, si está la posibilidad de generar esta energía, esta vibra, porque es una vibra colectiva, que imagínate cómo. Yo que me encanta el tema de las energías. Digo, para mí esto es maravilloso poder estar emanando todo esto, ¿no? Porque realmente la alegría hay que vivirla y la alegría nos hace bien a todos, independientemente de lo que después vaya a ir pasando. Pero en el momento que uno lo pueda manifestar, lo pueda celebrar, bienvenido sea. Y en términos o en tren de quedarnos hablando de la energía de la que habla Gisela, para llevarle un poco al fútbol, es claro que a este equipo también le hizo bien que la Argentina volviera a creer que dejaran de sufrir y de demostrar que estaban sufriendo y también le mandaron un poco de buena onda. Y ver esta imagen, seguramente lo que estará pasando en el obelisco, que ya lo vamos a ver, desde Qatar para la concentración va a ser clave ver que la gente se vuelve a ilusionar gracias a ellos.